La semana pasada Samsung presentó sus nuevos teléfonos, los Samsung Galaxy S20 y entre muchas de sus características destacaron una en concreto que me llamó bastante la atención que fue la grabación de vídeo en 8K. Pero, ¿por qué queremos esta resolución en un teléfono? Pues porque le da bastante sentido a su nueva gama de televisores. Sí, televisores con resolución 8K y es justo de eso de lo que hoy vengo a hablarte. Con motivo del Forum 2020, Samsung presentó las nuevas apuestas de sus televisores para este año y la verdad es que son bastante llamativos. Y hay dos claros buques insignia. Por un lado tenemos el Samsung QLED 950TS que es el mayor de ambos modelos con resolución 8K y que estará disponible en 65, 75 y 85 pulgadas. Físicamente es una pantalla espectacular con un frontal que ocupa el 99% y unos marcos prácticamente inexistentes. Y de verdad, llama muchísimo la atención cuando lo tienes delante. Pero claro, no todo es diseño y por supuesto estos televisores debían ofrecer algo totalmente básico que es una buena calidad de imagen y de sonido. En este sentido, aunque en estos eventos el contenido está pensado para lucir bien, lo cierto es que a nivel de color, de contraste o de brillo, la pantalla en esta primera toma de contacto no defrauda. El otro buque insignia es el Samsung QLED Q800T, el hermano menor del 950TS que también incluye un panel con resolución 8K y tamaños que van desde las 55 hasta las 98 pulgadas. ¿Y qué diferencia hay entre ambos? Pues principalmente se reducen en dos. Por un lado tenemos el diseño y por otro lado el One Connect, que es el dispositivo que Samsung utiliza para reunir, para agrupar todas las conexiones de sus televisores y de esa forma poder reducir bastante el grosor de las pantallas. En este caso el 950TS incluye el One Connect y reduce su grosor hasta los 15 milímetros. Sin embargo, el Q800T pues no incluye el One Connect y sí que es verdad que aumenta un poquito el grosor. Por lo demás, estos dos televisores disponen de las tecnologías que Samsung ha presentado para este año como el modo de pantalla multiview que permite mostrar la pantalla del teléfono junto a lo que estemos reproduciendo en ese momento en el televisor. Igual no es una característica rompedora, pero puede tener su utilidad. La otra gran mejora y en la que dicen haber prestado bastante atención es en el sonido. Más allá de los nombres con mucho marketing tipo Q-Symphony o Voice Amplifier, entre otros, la idea de Samsung es aprovechar todos esos algoritmos y técnicas que permiten adaptar el sonido para mejorar la experiencia. ¿Lo logra? Pues la verdad es que es complicado decir sí o no rotundamente porque en estas demos no se puede apreciar del todo bien. Es cierto que suena, pues, de forma bastante correcta, pero hasta en un análisis a fondo sería bastante aventurado decir que el sonido o que estas tecnologías funcionan perfectamente. Y además de sus televisores con resolución 8K, Samsung aprovechó el forum para presentarnos los nuevos televisores, la gama de nuevos televisores 4K, además de un modelo bastante llamativo para los que apuestan por el diseño, como es The Serif. Pero la otra gran apuesta, el otro gran lanzamiento, fue algo que creo que debes conocer y es The Zero. The Zero es una propuesta muy particular por parte de Samsung, ya que gracias a esa peana móvil que tiene la pantalla puede rotar 90 grados para adaptarse al contenido que estamos visualizando en nuestro smartphone. Es decir, si reproduces un vídeo en vertical, pues gira y aprovechas todo el panel. ¿Es útil? Bueno, juzga tú mismo, pero desde luego llamativo es. Como ves, Samsung ha volcado todo su interés sobre esta resolución, sobre el 8K, y no solamente lo ha hecho en sus nuevos teléfonos móviles, los Samsung Galaxy S20, que por cierto, te dejo toda su información aquí abajito en la descripción, sino que también lo ha hecho en su nueva gama de televisores. Y esto es algo que, por supuesto, es bastante interesante y está influenciado por la emisión, la retransmisión, mejor dicho, de los próximos Juegos Olímpicos que se retransmitirán en esta resolución. Ahora mismo quizás es una tecnología que se escapa un poquito del usuario medio, tanto por la adquisición de un televisor con estas características, pero también por encontrar contenido de esta resolución. Pero es más que interesante ver cómo el futuro, cómo se está marcando el futuro de lo que será en la imagen y el sonido en nuestros televisores dentro de unos años. Espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda. Si tienes cualquier duda, déjala aquí abajito en los comentarios y nosotros nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo de Lowput. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!